Ok, ¿quién quiere empezar? Señor Barnes, ¿por qué Sam lo molesta? ¡15 segundos para bajar! ¿Y cuál es el plan? Gracias. Los superhéroes no tienen derecho a existir. No tengo intención de dejar mi labor sin terminar. Ahora el mundo está de cabeza. ¿Dónde empezamos? Bok, tengo un plan. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Aquí vamos de nuevo, ¿eh? Esa niña te pateó el trasero. Ven, no fue tan difícil. Ok, ¿ahora qué hacen? Es un reto de mirada. ¡Ya parpadeen! ¿Qué les pasa? ¿Cuántos años tienen? ¡Ya parpadeen!